Las estructuras andan íntimamente juntas, matrimoniadas, no podemos separarlo y hablar músculo por un lado, articulaciones por otro lado, entonces voy a tratar de unificarlo y hacerlo por segmentos. Entonces creo conveniente primero hablar sobre hombro, codo, muñeca que es el miembro superior y a continuación rodilla y tobillo. Bien, ¿todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿Algún inconveniente con el audio, con las imágenes? Para continuar. Sí se le escucha bien, doctor. Ya, gracias. Entonces, siguiendo esta secuencia de las articulaciones, ahí tocaremos pues la parte articular, ligamentaria, muscular, bursas, ligamentos y sobre todo las patologías más frecuentes en donde ustedes deben incidir, no porque hablar de esto es mucho, es demasiado. Entonces, de todo lo más frecuente, lo que ustedes deben tener en cuenta. Bien, empezamos con el hombro. El hombro ustedes saben que es una de las articulaciones que tiene mayor amplitud de movimiento, ¿no? Y por qué es diferente a la cadera, por qué es diferente de repente a la rodilla. Porque si ustedes ven acá, igual es una articulación sinovial. Sin embargo, el contacto que tiene la cabeza humeral con la cavidad glenoidea es aproximadamente un 25% lo que hay un contacto en esta articulación gleno-humeral. Y eso permite pues de que el hombro pueda tener muchos movimientos, tanto como flexión, extensión, aducción, abeducción y circunducción, que es lo que no podríamos hacer nosotros con la cadera o con la rodilla, por esa falta o por la escasa cobertura de la cabeza humeral a través de la glenoides. Entonces, la glenoides, un poco para ampliar su cobertura, es que ha formado a la naturaleza acá un reborde que se llama un reborde articular, articular, ¿no?, que es la gleno, ¿no?, que es lo que le llamamos. Bien. El hombro, ustedes lo conocen muy bien, la parte anatómica, está constituida pues por el húmero, escápula y otra articulación que es la acromia clavicular. Entonces, la clavícula, el acromion, hay una estructura importante también que es la apófise coracoides, y acá recordar pues esto que está punteado, que es el cuello anatómico, acá en la parte más alta está el reborde del glenoideo, por acá hay dos tubérculos, el menor que es el troquín, que está en la parte medial, y el mayor que es el troquíter, que está en la parte más lateral, acá, y entre ambas existe un espacio que es la corredera bicipital, por donde transcurre la porción larga del bíceps, por acá. En la parte posterior, en el aspecto posterior, el hombro destaca esta estructura que es la espina, la espina del lomócleo. Por lo tanto, todo lo que está por encima es supraespinoso, y todo lo que está por debajo es el infraespinoso. Ahí vienen los nombres de los músculos, ¿no? Supraespinoso, que es un músculo importante en la abeducción, y el infraespinoso, que es un músculo que ayuda mucho a la rotación. Igual acá hay otro músculo también importante, que es el subescapular, que se inserta acá en el troquín. Bien, solamente acá recordar que la clavícula es la primera estructura ósea en osificarse en el cuerpo aproximadamente a las siete semanas, y a la vez también es la última en fusionarse, aproximadamente entre los 21 a 25 años, recién termina la osificación de la epífisis medial, la que se une con el esternón para osificarse. Cuando revisamos el hombro, también tenemos que revisar los componentes ligamentarios, bursales y musculares. Entonces, acá resalta el manguito rotador, el manguito rotador, que está integrado por cuatro músculos, el subescapular, que es en la parte anterior, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Cuando evaluamos el subescapular, es este músculo de acá, que nace en la cara anterior de la escápula, es un músculo que tiene muchos fascículos, por eso es multipenado, viene acá todo el subescapular, y que se inserta a través de varios tendones, acá en el troquín, de la porción menor, la protuberancia menor en la cabeza humeral. Y a la vez da un repliegue, que es el ligamento transverso, para poder cubrir como un techo al tendón de la porción larga del bíceps, que al final termina insertándose en el colacoides, y también en el reborde supra-albenoideo. Entonces, esto es lo que corresponde al subescapular, se origina en la fosa subescapular y se inserta en el troquín. Es un músculo eminentemente rotador interno, es responsable de la rotación interna, de modo que cuando hay un desgarro o una alteración, se va a limitar este movimiento. Los otros tres músculos que integran el manguito rotador son el supraespinoso, que como su mismo nombre dice, supraespinoso, está por encima de la espina, y es esto de acá. Se origina acá en la fosa supraespinosa y se va a insertar en el troquíter, en la faceta superior. Recuerden que el troquíter tiene tres facetas, una faceta superior, una oblicua y una descendente. Acá se inserta el supraespinoso, debajo de la espina se inserta el infraespinoso, que se inserta en la otra faceta del troquíter, y el distal es el redondo menor. Entonces, miren, todo esto forma en el manguito rotador. Rotación interna, abeducción, rotación externa, también contribuye a la rotación externa. Y cuando miramos en un corte sagital, en un corte sagital, perdón, coronal, coronal, también identificamos por acá el acromio, la clavícula, la articulación acromio-clavicular, que es una articulación sinovial, la cabeza del húmero, la glenoides, los recesos, y por acá discurre la región distal del supraespinoso, del músculo supraespinoso, que es el tendón del supraespinoso, que es el que se va a insertar en el troquíter. Y entre el acromio y el húmero está una bursa que va a ser la responsable de la lubricación osteoligamentaria. La bursa, como está debajo del acromio y está debajo de este músculo que es el deltoides, esta bursa se llama subacromio-subdeltoidea, que es una de las bursas más importantes y por ende es el que sufre la mayor cantidad de patología de tipo inflamatorio. Entonces, si hay una pregunta, ¿cuál es la patología más frecuente del punto de vista inflamatorio, que afecta al hombro es la bursitis? Pero la bursitis subacromio-subdeltoidea porque también hay otras bursas como la que no es muy frecuente su compromiso. Disculpe, ¿podría verificar si hay alumnos esperando para entrar a clase? por favor. A ver, vamos a ver, si hay 13. ¿Cuántos son ustedes de la promoción? Somos un poco más de 80, doctor, cerca 85, casi 90. Sí, pues no son, pero que es a la mitad nomás. Sí, doctor. ¿Pero que se cruza con otras clases? No, no, doctor, al menos ahorita que no, nadie me ha comunicado que haya cruce con ninguna clase. Lamentablemente algunos muchachos creo que ya no están ingresando muy, muy seguido. Bueno, igual, yo a cualquier momento llamo a alguno, le pregunto y simplemente se gana una falta, ¿no? No, tienes 100 para que vengan 50%. Porque tenemos que mantener el ritmo todavía de la enseñanza de aprendizaje hasta el final, el curso no termina, igual, hay que seguir estudiando toda la vida, ¿no? Ya, entonces seguimos con el manguito rotador. Cualquier cosa, por favor, me preguntan, intervienen, complementan, algo que quieran ampliar. Bien, entonces, las inserciones musculares que ya los mencioné, lo que está en rojo es el origen y lo que está en azul es la inserción. Vamos al manguito rotador, acá se origina en la cara anterior el subescapular, todo esto es el subescapular y se inserta acá en el troquín, en el troquín. Los otros músculos son el supraespinoso que se origina en la fosa supraespinosa y se inserta acá en el troquíter, en la faceta superior. El troquíter tiene tres facetas, superior, una inclinada y una inferior. El infraespinoso debajo de la espina y se inserta acá en la otra faceta del troquíter y el redondo menor que es este de acá, pero puede ser redondo mayor se inserta acá. Entonces, tenemos los cuatro músculos que integran el manguito rotador. Aparte, hay otros porque acá, por ejemplo, ustedes saben que acá se inserta el trapecio. Se origina la parte alta del cuello pero se inserta acá, por eso que son músculos que levantan al hombro. Ahora está el origen del músculo que es el deltoides que viene por otro lado. Cuando uno mira de la parte superior al hombro tiene otra visión. Entonces, acá visualizamos el techo osteoligamentoso. Osteo formado lógicamente por los músculos, por la parte ósea como la clavícula y acá tenemos la apófise coracoide y el acromion. Y una vista más frontal, digamos, tenemos nuevamente por acá acromion, coracoides y entre ambas hay un ligamento importante que es el ligamento coracoacromial. Este ligamento coracoacromial debajo de esto vive la bursa subacromio subdeltoidea, deltoides, acromio. Es importante y acá está otro tendón que también es vital que es el tendón de la porción larga del bíceps que también causa es frecuente de una inflamación que es la tenosinovitis. Entonces acá recordaba la bursa que es importante bueno y este ligamento une a las dos estructuras óseas. Nuevamente otra vista del manguito rotador el manguito rotador. Todas las preguntas de esta última unidad los voy a formular directamente de la clase así que traten de estar concentrados en lo que menciono que lo básico que deben conocer y por ahí van a venir parte de la evaluación. Un corte diferente para ver el manguito rotador que está conformado como le dije por el subescapular acá hay un espacio que no hay músculo que se llama el intervalo de los rotadores y por acá pasa el tendón de la porción larga del bíceps después viene el supraespinoso el infraespinoso y el redondo menor redondo menor infraespinoso supraespinoso y subescapular ahí están todos los músculos que conforman con el manguito rotador y acá está la bursa subacromio subdeltoidea y esto que está por acá corresponde a la glenoidea al labrongenoidea y una vez se lo comparamos con esta mano los dedos subescapular intervalo de rotadores que conforman que lo conforma el superespinoso infraespinoso y redondo menor ya que por ahí no hay ningún inconveniente ninguna duda y cuando queremos evaluar el hombro que es muy solicitado su evaluación radiológica hay que tener en cuenta que el hombro para evaluar se necesita dos incidencias como mínimo la rotación interna y la rotación externa que esto lógicamente lo hace el tecnólogo usted pide radiografía de hombro y tiene que tener las dos incidencias rotación interna y rotación externa entonces la pregunta es ¿cómo identifico que una es rotación interna y que la otra es rotación externa a través de una radiografía simple cuando uno visualiza esta prominencia que es el troquíter esta rotación externa porque cuando el hombro rota uno se pronuncia la visualización del troquíter en cambio acá no en la rotación interna como la mano está hacia adentro prácticamente el troquí y el troquíter se esconden acá miren todo lo ve regular no encuentran nada sin embargo acá esta prominencia indica que es rotación externa aparte hay otras incidencias complementarias como la incidencia en Y que permite ver pues el tipo de acromion porque hay tres tipos de acromion y esto lo vamos a ver en esta incidencia casi de perfil que se forma una Y y esta imagen que es importante con el hombro en abeducción que es una incidencia axial o en vuelo de pájaro que es básicamente para ver la relación articular en la cavidad glenoidea pero fundamentalmente son estas dos las más usadas las que más deben conocer esto es un hombro normal doctor disculpe hay una compañera que está en sala de espera me me comunica sí a la septia tres gracias gracias doctor entonces el hombro no es difícil de evaluar pero hay que tener unos parámetros mirar la clavícula mirar la regularidad de la cortical del húmero visualizar el espacio de la articulación glenohumeral que sea regular que no esté pinzada que mantenga sus tres milímetros aproximadamente de distancia y sobre todo el espacio subacromial porque acá yo tengo el acromion y tengo la cabeza y tengo la cabeza del húmero acá tiene que haber un espacio de aproximadamente un centímetro así no hay que ser rígidos en medicina aproximadamente entre ocho a diez milímetros debe haber un espacio si este espacio no existe porque el hombro se ha elevado o porque de acá ha emergido un osteofito ya es un pinzamiento subacromial miren siempre cómo está el espacio subacromial si está con aproximadamente un centímetro ocho milímetros esto permite puede que por acá pueda discurrir el supraespinoso de lo contrario va a haber problemas mirar esta línea corresponde a la corredera bicipital doctor disculpe dime este ¿cuánto dijo que debería ser el espacio? aproximadamente diez milímetros entre ocho a diez milímetros ya doctor gracias espacio nunca puede estar muy junto acá porque si está junto está comprimiendo está improntando está adelgazando y está prácticamente lisando al tendón del supraespinoso si está pegado acá al tendón del supraespinoso lo va a romper es un hombro normal y entonces ya viene la evaluación por imágenes del hombro para evaluar el hombro hay que primero hacer una evaluación clínica realmente cuando yo evalúo el hombro le hago un examen clínico en tres minutos como máximo entonces el paciente cuando está al frente de uno lógicamente descubre ambos hombros coloca el trautor acá y va a observar este tendón que es el tendón del bíceps cuando uno coloca el trautor acá ve el troquíter una depresión y el troquín y acá vive el tendón de la porción larga del bíceps bien ubicado con su techo que corresponde a la extensión de la fibra del subescapular y está bien el tendón acá está no tiene líquido está normal no está roto no está subluxado a veces también se sale de acá se pone coloca por acá está en su lugar cuando quiere hablar uno del subescapular coloca un poquito más abajo el traductor y le dice al paciente lo invita a que haga movimientos de rotación interna y externa con el codo pegado al cuerpo y uno llega a obtener estas imágenes todo este es el tendón del subescapular y cuando lo hace en otra incidencia ve los varios fascículos porque es un tendón multipenado y han visto en la anterior que el subescapular tiene una composición diferente al resto son varios fascículos que terminan aquí varios que se unen se insertan en el troquín y así uno va mirando los diferentes tendones que parte del músculo lógicamente cuando el músculo se convierte en tendón se inserta en el tendón a lo que se inserta en el hueso músculo al hueso ligamento es la estructura que une hueso con hueso acá también es el tendón se nota claro normal seguimos evaluando el supraespinoso para evaluar el supraespinoso le pedimos al paciente que lleve la mano la palma hacia su bolsillo acá o al otro para visualizarlo mejor y vemos acá toda la integridad del supraespinoso adoptando esta morfología en pico del oro está ahí íntegro del tendón no hay desgarros no hay calcificaciones no hay adelgazamientos está bien y cuando lo hace también en el otro corte ve así como una simulando una llanta le llamas al signo la llanta o del pico del oro está como una llantita y cuando se rompe le llamamos el signo la llanta desinflada porque cuando se rompe lógicamente eso se va a ver una solución de continuidad y el músculo deltoides que está encima se va a introducir acá este es el húmero y todo esto negrito es la cortical la superficie cartilaginosa bien entonces cuando queremos ver el supraespinoso hacemos que el paciente el paciente haga las maniobras de abeducción abeducción pues acá ubico el supraespinoso y tengo que ver que el supraespinoso tenga el movimiento de entrada y salida entrada y salida si que no ingresa bien por el espacio subacromial entonces estoy hablando de un pinzamiento o también lo van a encontrar como pellizcamiento o la literatura inglesa del síndrome de impinge lo mismo toca acá como el supraespinoso pasa bien entra sale entra sale pues la ecografía es dinámica y la ecografía hay que hacerlo en vivo son imágenes estáticas lamentablemente no ha habido la oportunidad de de hacer más estudios dinámicos por ese tema de la pandemia pero bueno hubo la intención en este caso de mi parte y de ustedes también pero por la prevención pues no se ha concretado las prácticas pero igual lo estamos viendo acá y también hay que recordar los tipos de acromio este es el acromio hay tres tipos el tipo 1 es el tipo plano así y como es plano lógicamente va a permitir que el supraespinoso discurra y transite con libertad sin embargo el tipo 2 ya es ligeramente curvo y esta curva condiciona que el supraespinoso a pesar de que no exista ningún tratamiento comienza en términos criobios a deshilacharse y comienza ya a desgarrarse y después a tener un desgarro de espesor total porque de nacimiento ya tiene esta curva y el tipo 3 es más ganchoso esto sí de todas maneras aunque como le digo no haya mucho efecto traumático este tendón del supraespinoso por tener ese comportamiento de conflicto de espacio porque por acá no pasa el supraespinoso va a ser desgarrado así constantemente y al final se va a romper hoy y hace varios años ya también se ha descubierto se ha identificado otro tipo de de acromio que es el tipo 4 en donde es todo al revés esto es así con cavidad superior igual también hace conflicto de espacio hace conflicto de espacio entonces esto es lo normal y lo más frecuente y esto ya si son patológicos ¿cuál es el tratamiento acá? el cirujano con un buen criterio abre la ingresa a la articulación o al hombro y hace un corte acá hace un corte para poder liberar y evitar que haya roce con el con el tendón del supraespinoso ¿no? secciona esta parte secciona lo libero bien como le digo el examen clínico es importante ¿no? cuando ustedes quieran avalar el hombro dirán es un examen es una clase de imágenes sí es una clase de imágenes lo tengo bien claro pero también tenemos que hacer clínica yo clínica rápido generalmente en la parte osteomuscular y cuando quieren evaluar el tendón de la porción larga del bíceps miren le piden al paciente ustedes colocan su mano con el paciente así en flexión y hacen que levante la mano que levante el antebrazo y si levanta ustedes los lleva su brazo hacia arriba quiere decir que el tendón está íntegro o hay otra maniobra así también en extensión se coloca acá la contrarresistencia y se pide al paciente que levante la mano hacia el techo pero así el miembro superior lo levanta en extensión y esto me indica que el tendón del bíceps aparte que está íntegro está en su lugar está en la corredera no está subluxado cuando queremos evaluar el subescapular el subescapular es eminentemente rotador interno por lo tanto el paciente el antebrazo va a ir hacia la parte medial así esta es la función del subescapular y como evalúo coloco aquí la contrarresistencia y le pido al paciente que lleve su antebrazo hacia la parte medial y si lo lleva con facilidad supera mi fuerza quiere decir que el subescapular está bien o también se puede llegar el brazo hacia la parte posterior y se le pide que se pare que se pare que bote a la mano que está haciendo la contrarresistencia así evalúa el subescapular y el super espinoso pues se coloca una resistencia acá en ambos brazos y se pide que levante los brazos que levante y lógicamente tiene que superar la fuerza del que está haciendo la presión o también otra manera así de evaluar y el infraspinoso es haciendo esta maniobra hacia atrás se le pide que en este ángulo lleve el antebrazo hacia atrás y el paciente el operador está ahí haciendo la contrarresistencia o también acá hacia atrás y la rotación externa resistida se pide que el antebrazo vaya hacia afuera y uno coloca la mano acá y si es capaz de llevarla a esta mano quiere decir que hay integridad del infraspinoso entonces con esas pruebas clínicas que son rápidas no pasan de 5 minutos uno puede hacer la ecografía y ya tiene una idea de cómo está el manguito rotador hay otras maniobras complementarias que le pide un elaple inferior el elaple superior en fin los dos tienen que estar al mismo nivel pues si uno no está al mismo nivel quiere decir que uno no está es patológico bien la patología más frecuente del hombro son la patología bursal la patología tendinia la tendinosis no se habla de tendinitis nos está demostrado acá que el término es tendinosis no es tendinitis los desgarro del manguito rotador después le sigue el bíceps las calcificaciones en el tendón del supraespinoso por depósito de cristales de hidroxiapatita y la luxación del hombro que generalmente es anterior recuerden es anterior es una pregunta que siempre lo lo formula pues en los exámenes de internado de residentado médico incluso ¿cuál es la luxación más frecuente del hombro? posterior lateral es anterior el 90% es anterior bien la bursitis es una patología fundamentalmente clínica cuando el paciente refiere dolor cuando el paciente refiere dolor en el hombro eso tiene un nombre que se llama homalgia cuando el paciente tiene dolor en el hombro por el incremento del líquido en esta bursa subacromia subdeltoidea o porque la membrana sinovial que lo tapiza está engrosada o porque hay pinzamiento subacromial en una de ellas es el artista reumatoide no siempre puede ser la artrosis da una bursitis y la bursitis la artista por eso por incremento de líquido por aumento de la vascularidad de la sinovial y a veces va asociado a incremento de líquido también en la vaina del tendón bicipital va asociado a una tenosinovitis entonces la ecografía es típica clásica bien contundente en la evaluación en las imágenes y se confirma el diagnóstico y acá el reumatólogo o el traumatólogo pues tiene que infiltrar ¿no? o sea colocar una aguja por acá para que llegue hasta la misma bursa y ahí colocar un depósito de corticoides generalmente usan triamcinolona ¿no? y ese corticoide va a comenzar a actuar ahí como antiinflamatorio hoy por hoy se estila que las infiltraciones tienen que ser preferentemente con guía ecográfica y no a ciegas porque existe la herramienta de repente antes como no había ecografías se hacía el cálculo con reparo de estructuras anatómicas pero hoy por hoy es mejor hacerlo con guía ecográfica porque con la guía ecográfica uno mira y lo sigue en vivo como la punta de la aguja atraviesa la bursa atraviesa el primer plano muscular atraviesa la bursa llega a la bursa incluso ahí pueden aspirar un poco el líquido cambiar la jeringa inyectar el depósito de corticoides y evitan de alguna manera que ese corticoide se deposite en el tendón porque eso es dañino si una infiltración en el hombro no está bien o está correctamente dirigida y no cae en la bursa si no cae en el tendón esto sí puede originar una necrosis y una ruptura del tendón o sea puede ser tener efectos malos sin una inadecuada infiltración miren acá esta imagen es típica ¿no? tengo una reafía normal miren el espacio subacromial conservado la relación glenohumeral está conservada veo la espina veo un húmero bien siempre el reborde lateral la cara lateral del húmero de la escápula tiene que coincidir con el cuello del húmero en cambio acá no miren si veo acá el borde de la escápula tengo una escalera es un signo acá yo veo continuidad veo al borde externo de la escápula y se continúa con el cuello humeral y acá es bien claro y más se confirma aún cuando el espacio subacromial veo en este caso que ya casi no existe entonces se llama pinzamiento subacromial condicionado en este caso por un ascenso de la cabeza humeral la cabeza se ha elevado y indiscutiblemente sin ver el manguito rotador este tendón está roto definitivamente está roto el tendón del supraespinoso por eso que ha permitido de que ese espacio sea ocupado por en este caso por el humero es importante mirar este espacio y esta relación bien lo desgarro del manguito rotador fundamental pueden ser parciales acá desgarro parcial o pueden ser total o es parcial así 30% 50% o puede ser total acá entra la cirugía a reparar a unir los cabos separados con las parcialturas o si algunos ya están rotos por años su tendón simplemente entra la rehabilitación la clínica es bien evidente limitación para la abducción limitación también para la rotación dolor esto se evalúa por ecografía dinámica la relojía no ayuda acá al diagnóstico y también por resonancia por resonancia también porque a veces el paciente no puede hacer los movimientos dinámicos entonces tenemos que recurrir a otras pruebas como la resonancia que es más caro pero que ayuda mucho a confirmar el diagnóstico y cuando uno ve por resonancia la cabeza humeral prácticamente está desnuda el cartílago está acá pero nada encima no hay tendón el tendón está roto entonces cuando uno evalúa la resonancia ve acá la cabeza el húmero acá debería estar el tendón negrito que solamente hay líquido ahí tanto en el corte coronal como en este corte sagital esto es la clavícula este es el acromio y acá debería existir el tendón del supraespinoso pero como no está el tendón prácticamente se llama cabeza desnuda es indicativo de desgarro o rotura total y es por ello que un radiólogo argentino el doctor Rolón le denomina el signo de Larry miren acá y quién es Larry quién es Larry Larry es un actor que ustedes ya lo habrán escuchado o conocido que tenía la particularidad de tener toda la cabeza desnuda y solamente pelos por los costados el signo de Larry quién fue Larry nació el 5 de octubre justo el día de la medicina perdió un brazo de niño y le compran un violín famoso en la pantalla miren fallece a una edad temprana 54 años con infarto cardíaco pero son digamos reglas mnemotécnicas que ayudan muchas veces a grabarse la sinología en imágenes tendinosis muchas veces hay acúmulo de cristales o depósito de cristales de hidroxia patita de calcio en el tendón del supraespinoso también se ve relativamente frecuente no es muy frecuente pero lo encontramos o en una radiografía o en una ecografía esto sí es doloroso el paciente viene con una limitación funcional importante pero cuando uno lo ve al paciente por imágenes ven estas calcificaciones que están en el recorrido del supraespinoso pero es mucho más doloroso cuando estas calcificaciones se introducen en la bursa subacromial ahí sí es más doloroso aún entonces cuando uno ve esto ya es una tendinitis calcificante por el depósito de estos cristales de hidroxia patita de calcio otra patología también que bueno se ve con relativa frecuencia y que el diagnóstico es clínico ayuda muchísimo a la clínica es que el paciente dice estaba haciendo fuerza estaba empujando un frigider estaba alzando cosas de de mucho peso y sentía un tirón en el brazo y después el sentido que cuando yo hago esta flexión se me sale un bulto acá entonces el músculo lógicamente se ha roto y se ha caído acá y esto se llama el brazo de Popeye clínicamente el brazo de Popeye y con la ecografía lo confirmamos pero cuando hacemos la ecografía prácticamente no vemos el tendón de la porción larga del bíceps ahí en la corredera le llamamos el signo de la corredera vacía no existe el tendón acá entonces esto aunado a la clínica la historia clínica el diagnóstico está hecho ruptura de espesor total del tendón de la porción larga del bíceps clínicamente brazo de Popeye bien terminamos rápidamente el hombro como le digo hay muchísimo hablar de hombro no les voy a hablar de artrografía quisiera complicarle más las cosas entramos al hombro rápidamente el hombro el codo perdón la articulación que ustedes saben acá tres huesos húmero radio y cúbito la articulación radiocubital proximal la articulación radiomeral y cúbito humeral a el epicóndilo y el cóndilo cabeza del radio o lecrano ya no voy a decir mucho en la anatomía solamente recordar las estructuras la cabeza del radio el cúbito la fosa olecraniana la fosa olecraniana la fosa coronoide esta es la parte medial esta prominencia es el epicóndilo el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral epicóndilo medial epicóndilo lateral cóndilo y tróclea lo tenemos tróclea cóndilo lo que está por encima epicóndilo medial o epitróclea lo que está por encima epicóndilo lateral otra vista de la parte posterior la fosa olecraniana el epicóndilo que tienen que recordar que tienen que recordar también que por acá en este surco en este surco epitrócleo olecraniano epitrócleo olecraniano pasa un nervio que es el nervio cubital es importante pero cuando uno se golpea se toca es bien sensible con la parte medial pueden probarse en el codo como hay una cápsula que está formada por un sinómero de ligamentos y también tiene su sinovial que debemos recordar así en forma práctica el codo que tiene colchones grasos tanto en la parte anterior como en la parte posterior el colchón graso en la parte posterior es mayor porque además hay mayor depresión que en la cara anterior entonces para qué nos ayuda ahí la anatomía que le hemos conversado una incidencia frontal para que vean la relación cuando la parte más abrupta es la epitróclea de la cara externa radio cúbito en la lateral también siempre ver la integridad la relación articular el cóndilo el olecranon el olecranon y el radio hay unas reglas que empleamos en el codo cuando queremos descartar luxación simplemente cuando queremos descartar luxación en el codo miren tienen una radiografía lateral trazan una línea trazan una línea en la cortical anterior del húmero y esta línea tiene que bisecar o tiene que cortar al cóndilo que es remarcado acá en azul y en la parte horizontal trazan una línea en el centro del radio es el radio y también tiene que cortar al cóndilo si estas líneas no pasan por el cóndilo hay una luxación es importante trazar esta línea cuando vean acá es el cóndilo trazan la línea y tiene que pasar por el cóndilo igual por el radio pero tiene que estar en ángulo recto porque lo contrario está por otro lado ya eso es para descartar la luxación del codo sin embargo el niño es más difícil el niño es más difícil hasta para sacar la historia clínica no te habla a la anamnesia es indirecta a través de los padres igual en reología también tiene sus consideraciones porque acá el cóndilo no está fusionado todavía está libre puede ser que tenga una luxación entonces acá viene el signo del palo de hockey miren acá con su pelotito acá el signo del palo de hockey igual también trazan lo mismo igual que acá trazan la línea por acá cortical anterior y tiene que pasar por el cóndilo y acá cogen el radio en el centro y también pasa por el cóndilo si es así no está luxado no hay luxación pero si esto no coincide en las líneas hay una luxación eso nos algunos reparos y criterios para descartar la luxación no voy a insistir mucho de la troclea del cóndilo que es el primero que aparece el cóndilo es el que aparece primero a los dos años después aparece el epicóndilo medial o epitróclea a los cuatro años después aparece la troclea a los seis años y por último el epicóndilo lateral a los ocho años la regla neumotécnica es semtel cóndilo epicóndilo medial troclea epicóndilo lateral dos cuatro seis ocho las almohadillas grasas cuando yo les hablé de las grasas las almohadillas grasas son importantísimas en el diagnóstico de fracturas probablemente lo han tocado ya cuando hablan de fracturas porque este es un signo importantísimo para el diagnóstico de fracturas intraarticulares del codo normalmente la grasa se ve radiolúcida o negra en una placa todo esto es grasa todo esto es grasa todo esto negro es grasa entonces normalmente la grasa no debe verse en una radiografía de codo acá si hay grasa acá y acá esta es una normal puedo ver un poquito delante pero la de atrás nunca se ve se ven por acá si se ve una radiografía acá no hay grasa nada acá no hay grasa la grasa es negra sin embargo acá si hay grasa entonces cuando ustedes vean grasa en el codo que puede ser la grasa de la región posterior o la región anterior fundamentalmente es signo de fractura aunque no vean la fractura aunque ustedes no lo vean la fractura la primera sospecha es una fractura intraarticular en este caso está aquí se llama el signo de los cojinetes grasos bien para terminar el codo las patologías más frecuentes son dos la inflamación en este caso le llaman el codo del tenista estos son los pacientes que tienen limitaciones o por los microtraumas repetitivos producto de la actividad intensa de la pronación y supinación excesiva del antebrazo con muñeca extendida que generalmente lo dan estos deportistas que practican el tenis se origina un proceso inflamatorio acá en los tendones extensores acá están los tendones extensores y estos se insertan acá en el epicóndiro lateral principalmente el extensor radial corto la radiografía va a ser normal el diagnóstico va a ser por ecografía excelente para diagnosticar la epicondilitis llamado el codeltenista llamado el codeltenista pero como que no es correcto el epicondilitis porque lo que se inflama no es el epicóndilo lo que no se inflama no es el hueso el que se inflama es el tendón el tendón extensor común es el que se se inflama es una tendinitis lo han considerado así como una epicondilitis o codo del tenista pero lo que yo veo en la práctica cuando les pregunto a los pacientes ¿usted juega tenis? ni conocen el tenis pero viene con una epicondilitis bien florida entonces no siempre se dan los que practican el tenis acá lo vemos en los carpinteros en la gente en las amas de casa que hacen trabajo diario en los pacientes en las personas que tienen otro trabajo manual se ve mucho y nunca conocen el tenis epicondilitis lateral cuando se inflama la parte medial también llamado epicondilitis medial o epitrogleitis también los americanos le pusieron el co del golfista el co del golfista cuando se inflama acá y ahí el tendón que se inflama es el flexor cuando es afuera es el extensor y cuando es acá es el flexor y este producto también la radiografía es normal el diagnóstico se pone por ecografía o resonancia pero la ecografía realizada adecuadamente da un diagnóstico correcto de una epicondilitis medial que es frecuente pero menos frecuente que la epicondilitis lateral le llaman el hueso estrellado golpe de la suegra y también se hace a través de estas maniobras que es la flexión contra resistencia entonces producto de la flexión y la pronación forzada de la muñeca flexión y pronación forzada de la muñeca por eso que esto se ve en los golfistas pero igual también cuando vemos acá a los pacientes que vienen con una epicondilitis medial nunca han jugado golf y en quienes lo vemos generalmente en los pacientes que cargan maletas los pacientes que hacen trabajo de alzar bultos en ellos se ve este proceso inflamatorio la fractura más frecuente del codo es la supracondilia por encima del condil 60% de toda la fractura del codo en extensión constituyen el 90% supracondilia ojo la luxación más frecuente del codo es la luxación posterior miren el 15% puede ser anterior o lateral pero el 85% son posteriores esta es una luxación posterior pero ustedes dirán acá pero si el húmero se ha ido hacia adelante tomamos referencia el cúbito el cúbito que se va hacia atrás se desarticula entonces es lo más frecuente 85% son posteriores también preguntas que siempre hay que conocerlo porque por ahí pueden venir las evaluaciones bueno y acá ¿hay fractura o no hay fractura? esa es una teoría que le dice ¿se ve en la grasa o no se ve en la grasa? sí se ve en la grasa ¿en la parte anterior? anterior o posterior anterior anterior no muy bien acá cuando vean grasita aunque no vean la fractura sin temor a equivocarse es una fractura es una fractura intraarticular porque ha habido sangrado intraarticular y es sangrado acondicionado que la grasa se haya desplazado anteriormente o posteriormente entonces el signo de los cojinetes grasos es un signo de fractura hasta que no se demuestre lo contrario la fractura es de acá pequeñita como decía la anterior lo vemos pero un poquito hasta por acá pero cuando hay mucha grasa anterior y si veo la posterior ya ni hablar si veo la posterior es una fractura bien por lo menos llegó el mensaje entramos a la muñeca no sé cuánto tiempo nos faltan cinco y media si hasta las seis vamos a terminar pero estamos en miembros cuando hablamos de muñeca la muñeca es una estructura es una articulación pequeña pero complicada porque acá en la muñeca existen pues un sinnúmero de huesecillos tendones ligamentos nervios estructuras arteriales venosas entonces no es tan fácil la muñeca pero ahora hacemos un repaso muy breve vamos en la cara dorsal el aspecto dorsal acá hay tendones que son los tendones extensores y hay seis compartimientos dos tres cuatro cinco seis y cuando uno evalúa los tendones extensores de la muñeca y una pieza del lado radial hacia el cubital empieza con el primer compartimiento extensor que está formado por el extensor largo del pulgar y el extensor abedutor largo y el extensor corto del pulgar el extensor radial es corto y largo extensor largo del pulgar tercer compartimiento el compartimiento de los extensores comunes extensor común de los dedos el quinto compartimiento es el extensor del dedo meñique y el sexto compartimiento es el extensor cubital del carpo entonces ahí están los todos los seis compartimientos acá hay una estructura que nace que nace de la cara dorsal del radio que se llama el tubérculo del íster que separa el segundo del tercer compartimiento extensor el primero es muy frecuente de proceso inflamatorio cuando se inflama el primer compartimiento que se le llaman la muñeca de bebé porque generalmente se produce en las personas que tienen su bebé y por la actividad de levantarlo y cogerlo con el pulgar en abeducción hacen que ese pulgar trabaje mucho por sostener lógicamente la cabeza del niño entonces se inflama el primer compartimiento extensor y eso se llama tenosinovite de querbaín es muy frecuente la tenosinovite de querbaín que compromete al primer compartimiento extensor extensor corto del pulgar y el abeductor largo del pulgar después los otros acá están los gemelos que son iguales este es muy frecuente de una rotura el extensor largo del pulgar que es justo en soporte al pulgar forma la tabaquera anatómica este es muy frecuente de desgarrarse porque tiene en contacto a esa estructura ósea que es el tubérculo del íster igual también ocurre con el quinto tendón que también se puede desgarrar bien cuando hablamos de la muñeca es amplio acá por todo este contenido que le hemos mencionado seguimos para poder terminar por eso le digo que este tema es amplio es amplio que hablar de todo un poco entonces cuando hablaba de la muñeca principalmente primero me ubico en este músculo que es el pronador cuadrado este músculo es el pronador cuadrado ubico el pronador cuadrado en un corte axial y un corte longitudinal y de ahí voy bajando con el traductor para ver ya entrar a la muñeca pero primero me ubico en el pronador cuadrado como una regla y ahí me voy hacia distal y entro ya a la muñeca y en la muñeca en la cara ventral entro a esto que se llama el túnel del carpo que tiene la hilera proximal y la hilera distal la hilera proximal ustedes saben por la anatomía que está formada por el escafo de la piramida del pisiforme y entre ambas estructuras óseas principalmente entre el escafoides y el pisiforme hay un retináculo extensor acá porque por encima hay tendones extra extra túnel extra túnel están los tendones flexores superficiales profundos el flexor largo el pulgar y acá vive un nervio importante que es el nervio mediano acá está el nervio mediano en el túnel del carpo y hay que recordar esto porque este nervio mediano cuando está inflamado producto de una tenosinovitis entonces da una enfermedad que se llama el síndrome del túnel del carpo que es una neuropatía por compresión o por atrapamiento muy frecuente y que se caracteriza pues por tener pérdida de la sensibilidad del primer dedo segundo tercero y la mitad del cuarto entonces adormecimiento entonces falta de sensibilidad es producto de que el nervio mediano está atrapado lo conocemos bien la anatomía ahí está el nervio acá está el nervio por ecografía se ve muy bien por ecografía hoy con los traductores de 18 megajero lo vemos con claridad al nervio incluso podemos por ecografía poder identificar qué hueso corresponde este de acá qué hueso es este qué hueso es el de acá y qué hueso es el de acá en el túnel en el túnel proximal del carpo con ver esto yo creo que este es el escafoides y acá uno tiene su su morfología su forma también el extensor largo del pulgar es fácil de identificar uno ve acá en la parte de la región tenar en la cara rosaria miramos todos los tendones extensores miren la tabaquera anatómica formada por el extensor corto y el extensor largo del pulgar este junto con la veutón largo forman el primer compartimiento extensor es el de acá y donde acá hay una frecuencia frecuente que se llama la tenosinovit de Kerbaí que es la más frecuente tubérculo de Lister lo denominamos el signo del volcán por esta prominencia y el síndrome del túnel del carpo frecuente en el sexo femenino casi todas las semanas veo el síndrome del túnel del carpo y más frecuente lógicamente es en el sexo femenino 7 a 1 causa ocupacional compresión del nervio mediano recuerden que el nervio mediano tiene ramas sensitivas y motoras y cuando afecta la cara a volar hay acroparestecios y la inminencia tenar que es esta de acá en donde hay tres músculos corto oponente del pulgar que forma la región tenar se hipotrofian o se atrofian y da el signo de la mano simia esto se como se arrugara las causas son la tenosinovit los gangliones enfermedades metabólicas artritis músculos accesorios en fin y siempre el examen clínico es fundamental cuando quieran evaluar clínicamente el nervio mediano hagan estas dos pruebas la prueba de Fallen miren el recorrido del nervio mediano y ustedes le piden al paciente que se coloque en esta posición sus manos el paciente no va a tolerar ni un minuto porque le va a doler por la distensión del nervio mediano o lo puede hacer al revés también que choque palma con palma hay un Fallen invertido y un Fallen normal entonces cuando le van a pedir al paciente que haga esto y no tolera es más probable que haya compromiso del nervio mediano o la prueba del TINEL que consiste en colocar aquí golpear el recorrido del nervio mediano y también va a tener dolor o hacer estas maniobras de pedirle que forme un cero así con el pulgar y el segundo dedo el paciente va a ser el patológico va a ser así y el normal va a ser así y a esto le suman la clínica le hacen su examen se complementa y se hace el diagnóstico síndrome del túnel del carpo que tiene ese ecográfico brevemente porque no voy a hablar todo esto de acá que es ya de la especialidad nervio mediano mayor de 14 milímetros de área entonces eso lo medimos por ecografía cuando ese enero mediano mide más de 14 hoy hablan de 13 pero nos quedamos con 14 ya es patológico otros ya han bajado su criterio hablan de 10 normalmente después entre 7 8 10 12 pero ya más de 13 14 ya es anormal ¿qué hace el cirujano? cuando hay este atrapamiento abre la muñeca rompe acá el retináculo flexor y libera el nervio este retináculo prácticamente le hace un corte lo secciona lo deja libre y el nervio ya está liberado se libera el nervio porque miren está sufriendo acá está engrosado está inflamado entonces en la cara dorsal hay un sinnúmero de patologías solamente voy a hablar de esto porque miren hay un listado de patologías la tenosinobite de Kerbain esto es lo que es el más frecuente digamos también hay esto de acá pero ya es no terminamos tenosinobite de Kerbain primer compartimiento extensor acá están los dos tendones extensor corte de vector largo del pulgar se inflaman se llenan de líquido y hay dolor hay dolor se llama la tenosinobite es D de Kerbain porque el apellido es de Kerbain tiene que colocarle D de Kerbain primero cuadro clínico dolor y tumifacción sobre la apófisis y lo de del radio ¿cierto? se exacerba con los movimientos amplios del pulgar si el paciente dice que separe el pulgar le va a doler la otra patología frecuente es el ganglion probablemente ustedes habrán visto algún familiar o repente alguien cerca de ustedes que tiene un bulto en la muñeca y ese bulto a veces es tenso duro parece un hueso pero es un ganglion o sea es una estructura líquida a tensión que parece un hueso son prácticamente líquido interarticular que sale hacia la superficie y se forma el ganglion dorsal del carpo ganglion dorsal del carpo generalmente sale desde la articulación escafo lunar ganglion dorsal del carpo la ecografía es contundente ve una imagen netamente quística con su cuello que nace de la articulación generalmente escafo lunar puede estar acá o puede estar en la cara ventral pero más es en el aspecto dorsal ganglion dorsal del carpo es lo más frecuente es un ganglion lo más frecuente puede haber un síndrome de patologías y luego de la fractura de coles este niñito vino por una ecografía de muñeca la madre viene que le haga una ecografía de muñeca le hago una ecografía de muñeca le digo señora su hijo tiene una fractura aparentemente no se percataron que se había caído y se había hinchado la muñeca y la ecografía era incontundente fractura fractura cuando hacemos la radiografía efectivamente tenía fractura en el radio y en el cúbito fractura de coles también es otra patología muy frecuente de la articulación de la muñeca y esto fue un caso muy aleccionador porque este niño botaba la comida o sea cuando le daban de tomar sus alimentos los botaban y la mamá le castigaba porque aparentemente no quería según ella tomar los alimentos los botaba le caía se le estaba una radiografía normal la muñeca se le hace la ecografía completamente normal está normal la muñeca por radiología y por ecografía pero no sé qué más hay por acá es el niñito ahí miren con su plumón con su marcador se le pide que supinación que haga los movimientos de pronosupinación él podía tener así el plumón pero cuando le pidían que lateraliza así como su hermanita no podía él lo mantenía ahí por más que intentaba incluso con la otra mano era igual se le decía haz como tu hermanita no podía no es que no quería sino que no podía entonces cuando tenga alguna patología de alguna articulación en este caso la muñeca y no encuentre nada siempre piensen en la proximal si tienen una patología digamos que aparentemente puede ser del tobillo pero no hay nada piensen en la rodilla o al revés o complementarios piensan que hay la rodilla y no hay nada piensen en la cadera igual acá si la la patología aparentemente estaba en la muñeca pero no había nada ni por ecografía ni por reología pero clínicamente ya me indicaba que algo había acá piensen en la anterior piensen en el codo mira la hermanita hacía para afuera y para adentro pronación supinación pronación hacia abajo supinación hacia arriba el niño no se quedaba ahí le tomamos su reografía de codo y que encontramos que congénitamente el niño tenía fusionado el cúbito con el radio y no es que el niño votaba la cosa porque quería simplemente porque tenía esa limitación para poder hacer los movimientos de pronosupinación porque tenía una sinostosis radiocubital proximal congénita sinostosis radiocubital proximal congénita bilateral bien la muñeca tiene todos sus huesos que no me voy a detener en esto recordar siempre que este anillito corresponde al hueso ganchoso esto ya lo conversamos que el pisiforme a los nueve años en las mujeres y a los once en los varones y el sesamoideo a los once en los varones a las trece a las once en las mujeres a los trece en los varones la mujer madura más rápido siempre cuando mira una muñeca aparente aparentemente lo pueden pasar como normal esta radiografía está normal no está normal este cúbito está más corto que el de acá entonces se llama síndrome del cúbito corto o varianza cubital negativa o cúbito minus porque es importante detectar este acortamiento del cúbito porque este va asociado a otra patología que se llama la necrosis avascular del semilunar conocida como la enfermedad de Kimbosch entonces tener cuidado cuando el cúbito es corto puede haber una necrosis del semilunar asociado igual cuando el cúbito es largo como en este caso es largo si el cúbito es largo ¿qué pasa? ¿qué estructura está acá? de repente no van a recordar la anatomía ¿qué estructura vive acá? ¿qué cartílago está acá entre el cúbito y en este caso es que fue piramidal ¿qué estructura está acá? acá hay un cartílago que se llama el fibrocartílago triangular entonces si este es largo lo va a comprimir al fibrocartílago triangular y va a haber problemas cuando el cúbito es largo varianza cubital positiva cubito plus impactación cubital del carpo y va a originar una rotura del fibrocartílago triangular entonces tener en cuenta siempre la mirar siempre la anatomía que sea normal lo ideal es que sea neutra al mismo nivel varianza cubital neutra pero acá tenemos una positiva y una negativa y la fractura de coles que ya saben ustedes que es una fractura que compromete el radio distal y generalmente la apófisis estiloide del cúbito todos los signos que es frecuente siempre tener cuidado con otra estructura que es el escafoide fractura el escafoides porque este es delicado que no se detecta a tiempo una fractura porque puede terminar en necrosis y comprometer toda la biomecánica de la muñeca para tomar evaluar la fractura del escafoides es necesario que se tome así en rotación o en abiducción en rotación externa en abiducción externa esa es la explicación que la mayoría de fracturas el 80% son acá en la línea ecuatorial en el centro del cuerpo y esto no afecta mucho pero cuando es en el polo en el tubérculo en el polo distal o en el polo proximal cuando es en el polo proximal si ojo cuando es la fractura en el polo proximal tener mucho cuidado porque estos pueden sufrir necrosis avascular y ahí si es delicado necrosis avascular que vemos acá la separación entre radio escafoides y semilunar están separados acá y esta separación producto de un desgarro de los tres ligamentos dan el signo de tertomas porque tenía una marcada diastasis de los disipos superiores disociación escafo lunar bien creo que terminamos terminamos con rodilla todavía nos quedamos vamos a comenzar rodilla rápidamente rodilla rodilla es amplia rodilla es una articulación bicondilia ustedes saben muy bien que está formada por ambos cóndilos femorales platillo tibial no interviene el peroné y la rótula también interviene la parte muscular o el cuadríceps a través del tendón cuadricipital que se proyecta por acá y se convierte en tendón rotuliano y en el aspecto posterior están todos los músculos isquiotibiales tanto el bicefemoral como el semimembranoso y el semitendinoso que son los que se van a insertar por acá tanto al peroné como a la tibia y por acá tenemos este músculo que es el tensor de la fascia lata que se inserta en el tubérculo de Yerdi y por acá los músculos gemelos junto con el sol le vamos a formar el tendón de Aquila brevemente que debemos conocer la articulación de la rodilla básicamente los meniscos el menisco externo que es en forma de O y el menisco interno en forma de C que es más grande la parte periférica del menisco es la zona muy vascularizada pues se le llaman zona roja cuando hay desgarros en la zona periférica se pueden curar pero cuando desgarros en la zona libre que es avascular ya son difíciles de repararse o de autolimitarse tienen que ir a cirugía hay varias bursas en las rodillas suprapatelar prepatelar infrapatelar superficial y profunda la bursa anserina o de la pate y la bursa semimembranosa que son responsables de formar los quistes de Baker anatomía radiológica cóndilos espacios intercóndilios cuando hablamos de rótula alta rótula baja medimos la longitud del eje largo de la rótula sobre el eje del tendón rotuliano esto se llama el método de Insatsalvati el cual tiene que tener esta relación menor de 0.8 o mayor de 1.2 cuando es mayor de 1.2 la rótula es alta y cuando es menor la rótula es baja tiene que ser de toda manera casi igual con más menos 20% así de de práctico si este mide 10 el de acá podría medir 8 a 12 20% más como límite 100 más y a rótula alta rótula baja la posterior recordar las estructuras arteriales y nerviosas primero está el nervio después está la vena y por último la arteria pues la arteria neumoténica es nivea nervio vena y arteria ligamentos cruzados ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior que son los responsables de la estabilidad en la rodilla esta articulación si tiene que es muy delicada porque cuando se rompe este ligamento que es el cruzado anterior la tibia se va para adelante y cuando se rompe el cruzado posterior la tibia se va para atrás entonces se llama cajón posterior y entonces se llama cajón anterior clínicamente los meniscos el método ideal para meniscos no se olviden es resonancia el método ideal para ligamentos cruzados resonancia ya esa puede ser una pregunta básica y clásica no intentar por otros métodos evaluar ligamentos cruzados y meniscos es el método de elección pero cuando es por fuera si un ligamento colateral el tendón rotuliano el piste de Baker por ecografía pero estas estructuras no el ligamento colateral medial por ejemplo si lo podemos ver por ecografía muy bien los tipos grado 1 2 y 3 el grado el grado es menos del 5% el grado 2 50% un poquito más y el grado 3 es desgarro total los esguinces gráficas de la rodilla ligamento colateral ligamento patelar cartílago femoral femoral bueno hay una patología que se llama el menisco discoide en los niños ya que es un menisco que no se ha convertido así sino que es como un disco entonces esto termina generalmente rompiéndose porque no son no actúan pues como un amortiguador al contrario están formados así no tiene la forma de triángulo entonces meniscos de todas maneras terminan rompiéndose es más frecuente el externo ojo el menisco discoideo es más frecuente el externo el quiste de Baker se forma en el hueco popliteo y está formado entre la bursa del gemelo medial y del músculo semimembranoso entre ambas se llena el líquido y se llama quiste de Baker que se encuentra en el hueco popliteo y en el aspecto medial no en el aspecto central ni lateral sino quiste de Baker es hueco popliteo hacia el lado interno o medial porque ahí están las bursas del gemelo medial o el claro la bursa del gemelo medial con el semimembranoso bien como les decía el ligamento cruzado anterior limita el desplazamiento posterior del femur sobre la tibia limita y el cruzado posterior evita el desplazamiento anterior del femur sobre la tibia entonces cuando uno hace esta maniobra de cajón el examen clínico se sienta acá coloca su su atrapa el pie del paciente acá sobre el muslo y hace que la tibia se vaya hacia atrás desplazamiento hacia atrás cajón posterior rotura del ligamento cruzado posterior y si la tibia se atrapa adelante cajón anterior desgarro del ligamento cruzado anterior este es el cruzado anterior este es el cruzado anterior y en verde el cruzado posterior ahí están los dos ligamentos íntegros tiene sus parámetros su composición su longitud cuando se arregla el ligamento cruzado anterior flexión valgo y rotación interna flexión ahí está rodilla en flexión en valgo y rotación interna rotura del ligamento cruzado anterior seguridad se rompe el cruzado anterior cirugía la rótula no se olviden que aparece a qué edad 3 a 5 años cuando vean una placa de un niño menor nunca van a ver la rótula la rótula no existe porque recién aparecen los 3 a 5 años tener en cuenta porque esto puede servir para problemas médicos legales no sé si permite ver este video a ver mira ahí estoy haciendo una maniobra qué maniobres qué ligamento está roto qué ligamento está roto ahí Alessandra Montesa ¿a quién está opinando? ¿a quién está opinando? ¿dónde se va la tibia? hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás la tibia se va hacia atrás ¿está bien? tiene más más posterior que anterior y este de acá anterior cajón anterior maniobra de cajón el signo de cajón anterior rotura del ligamento cruzado anterior cajón anterior para adelante miren cómo coloco acá cómo coloco el muslo sobre el pie de estabilidad esa es la forma de examinar cinco minutos sobre Tobío creo que están de repente un poquito cansados pero no creo son jóvenes todavía ¿cómo terminamos? Tobío siempre empezamos con una si querían hablar ¿alguien quería comentar? cinco minutos terminamos a Tobío bien el Tobío es una articulación que tiene también un sinnúmero de estructuras óseas tendíneas nerviosas vasculares vamos a hacer un recorrido muy rápido cuando quieran evaluar el Tobío siempre piden una reafía lateral una frontal y una oblicua con rotación interna de 15 grados para ver esto de acá que se llama la mortaja tibio peronía astragalina o sea la tibia como el peroné cubren al astragal tibio peroneo astragalina esa es la mortaja tiene que estar así íntegra completa y esto no lo voy a ver ni en la lateral ni tampoco en la frontal tiene que ser una oblicua con eso ven todo el tobío que la mortaja maleolar estoy acá que hueso está lesionado que hueso está lesionado acá miren aquí está mordido acá el domo astragalino la cúpula del astragal está irregular que si lo si lo ven en otra incidencia se me va a pasar acá está normal pero acá hay una erosión hay varios huesecillos accesorios en el tobío y en el pie como el ostrígono el hostibial externo en fin un sinnúmero de huesecillos que hay que reconocerlo para no confundirlo por ejemplo acá hay un huesecillo acá que aparece en este caso en el pie junto al escafoides que es el hostibial externo no confundir con fractura este es un huesecillo accesorio no confundir con fractura pero a veces es causa de dolor es causa de dolor y muchas veces muchas veces lo operan y lo retiran esto pero pregunta ¿qué tendón se inserta acá en el escafoides? ¿quién quiere responder qué tendón para avanzar el tendón tibial posterior? entonces si operan acá van a desinsertar el tendón y puede tener problemas después como es una variante anatómica simplemente se va a ir solidificando bueno es anatomía no voy a incidir mucho en anatomía de los aparatos el sistema ligamentorio todos los ligamentos tendón de aquiles la fascia plantar los ligamentos peroneo astragalino anterior posterior peroneo calcáneo retináculos los tendones extensores que son la cara anterior los tendones peroneos que están en la cara lateral peroneo corto que se inserta en la base del quinto mediotarsiano y el peroneo largo que se abre la planta del pie se va a hacer la parte distal bien bien acá el retináculo flexor en la cara interna en donde ahí están los tendones flexores en el nervio tibial posterior entonces ese es el túnel del tarso como hay un túnel del carpo también hay un túnel del tarso bien lo más frecuente tobillo que es lo más frecuente las lesiones del aparato ligamentoso externo y en la cara externa del tobillo hay tres ligamentos el peroneo astragalino anterior si estoy acá el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior ¿cuál es el que más se rompe? el peroneo astragalino anterior ¿por qué mecanismo? por un mecanismo de rotas de inversión y supinación entonces cuando usted ve al paciente viene así el paciente la cara lateral completamente edematizada hinchada dolorosa ¿y qué le dice? que se ha doblado el tobillo pero se ha doblado hacia adentro es decir inversión y supinación en los seguintes le hablamos lo mismo leve, moderado y severo el primero es una rotura fibrilar el otro es una rotura parcial menos del 50% y el otro es 100% es muy frecuente en el uso de tacos no siempre porque también puede ser jugando y esto da una inestabilidad al tobillo y ya casi no es fisiológico también cuando caen cuando se doblan en inversión y supinación se produce todo el desgarro de todos los ligamentos pero neo astragalino anterior pero neo calcaño pero neo astragalino posterior ¿cuál es el que más se rompe? neo astragalino anterior no hay ningún deportista de alta élite que de alto rendimiento o de élite que nunca se ha desgarrado el ligamento pero neo astragalino anterior yo creo que ninguno siempre va a haber tenido un desguince aunque sea un grado 1 entonces ¿por qué ocurren los desguince? si este es lo fisiológico este ya no es normal y este ya no es normal entonces cuando uno se ataca se produce esto de acá la flexión plantar entonces ¿qué ocurre en la cobertura? lo normal es esto entonces cuando estoy en una situación neutral miren la relación entre la mortaja tibio pero neo astragalina entonces acá tengo la tibia y me encaja perfectamente con lo de acá cuando estoy en estado neutral sin embargo cuando hago una flexión plantar ya lo que va a estar en contacto en cuanto al astragalino con la tibia ya no va a ser esta área de acá sino la amarilla que es más pequeña por lo tanto como es más pequeña va a tener libertad para hacer un juego de movimiento de inestabilidad entonces eso explica por qué cuando uno está con la flexión plantar hay más posibilidades de sufrir un desguince no en esta carrera en México una carrera con tacos hicieron una carrera con tacos de las cuales el 60% terminó con desgarro del peroneo astragalino anterior bueno acá están todos los tendones que imagino que ustedes ya lo conocen el tendón es amplio siempre la parte de músculo esgerética es amplia tiene la cara anterior la cara lateral la cara posterior en donde está el tendón de Aquiles y todos los flexores los extensores y los flexores una regla de mnemotenia que se llama el tonti canjare para poder identificar los tendones flexores y no confundirse con los extensores estamos terminando hay una fractura también en la base del quinto meditarciano que si no se controla a tiempo puede originar complicaciones sobre todo acá en la inserción del ligamento del ligamento del tendón peroneo corto este de acá simplemente porque los zapatos no cubren a la base del quinto meditarciano y vamos terminando ¿cuál es fractura de los dos? este o este esta es fractura ya este no es fractura este es un retraso en la dosificación del núcleo de la posición siempre las fracturas de los ojos son así traversales o perpendiculares a la cortical es muy raro ver una fractura así entonces cuando vean así sobre todo en la base del quinto meditarciano pensar una posición que todavía no ha funcionado porque es un niño que todavía está completando su dosificación y por último el tendón de Aquiles que es un tendón importante acá del tobillo tiene su nombre por este hecho histórico el tendón también se puede agarrar se puede romper y tener problemas para la deambulación sobre todo para la flexión plantar terminan operándolo cuando es a tiempo todo se regresa a su normalidad pero cuando se pasa mucho tiempo los tendones se retraen y la posibilidad de cura va a demorar más en cuanto a músculos pues este desgarros siempre se recomienda pues antes de cualquier actividad hacer un estiramiento un estiramiento para calentar un calentamiento de unos minutos y después proceder a alguna actividad física generalmente cuando no se hace esta preparación vienen los desgarros el desgarro más frecuente que ocurre en el miembro inferior son los isgiotibiales parte de atrás y de ellos puede ser el bicefemoral o el semitendinoso el primero está en la cara externa y el otro en la cara interna y en la parte anterior en la parte anterior acá el que más se desgarra es el recto anterior que es el músculo del cuadriceps es el músculo de la patada que es el que mayor cantidad de desgarro sufre en el miembro inferior nuevamente recordar los músculos isquiotibiales porque se insertan en la tuberosidad isquiática y atraviesan una articulación que la rodilla en este caso el bíceps se va hacia el peroné sin embargo el semitendinoso justo como el semitendinoso atraviesan la articulación y tienen una inserción en este caso acá en el tuberculo de hierro bien creo que ya terminé no se cree de esto es un último deseo de Alejandro el grande que decía Alejandro el grande miren creo que ustedes muchos lo deben haber leído esto que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado tres últimos deseos de Alejandro el grande que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los propios médicos de la época que los tesoros que había conquistado plata oro piedras preciosas fueran esparcidos por el camino hasta su tumba y que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd y a la vista de todos último deseo de este gran personaje y decía pues que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar y quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados acá permanecen y quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos bien el tiempo es el regalo más preciado que tenemos porque es limitado el tiempo es lo más valioso que puede haber podemos producir dinero pero no más tiempo cuando le dedicamos más tiempo a una persona le estamos entregando una porción de nuestra vida nuestro tiempo es nuestra vida el mejor regalo que le puede darle es su tiempo y que mejor si ese tiempo es de calidad bien yo terminé la reunión es un poquito larga pero he tratado de una manera de cumplir lo básico que ustedes deben conocer lo básico que le puede hacer lo básico